Tengo, primero, agradecimientos a los compañeros dueños de casa, que nos han apreciado por acá, a los compañeros de distinto premio, a los compañeros de Mata, siempre presente el compañero, a los compañeros de la coagulante de Fernanda de Sindicato, a los compañeros de distintas organizaciones, que están acá, y, por supuesto, a los compañeros de Mata, a Mariano, a Marcos, a Aldo, y decirles que, pero todos podemos sacar que son importantes, primero, si están representantes de la identidad de la libertad, que es lo que demuestra, dice la voluntad de la libertad, de debatir, de sumarse y de jugar conmigo. Segundo, veo algo que estoy viendo en casi toda la provincia, y que es la creciente confluencia y trabajo conjunto entre las ocupaciones territoriales del periodismo político y las organizaciones previales del movimiento obrero organizado. Quiero decirles que uno de los requisitos de la victoria periodista siempre ha sido la unidad del movimiento obrero con el conjunto de los grupos obrero organizados del país. La monja, la creciente, la creciente, la reflexionada, y la panorama hacia adelante muy positiva. Ya se ha dicho que estas elecciones son muy importantes a pesar de ser elecciones de medio término. ¿Por qué son tan importantes estas secuciones? Porque el gobierno de Camiegos que dibujó en noviembre del 2015 había dicho que venían a otras cosas. Ellos se habían dicho, venimos a mantener lo que está bien y a mejorar lo que está mal. Y la verdad es que vieron a destruir lo que estaba bien y a destruir lo que no estaba bien. Y eso es lo que hace que ellos deban relegir más su triunfo en octubre. No pueden avanzar más, no pueden avanzar en este modelo de dignidad quitando derechos a los trabajadores. Ellos hablan de reforma laboral, no es reforma laboral, es precarización laboral, lo que quieren. Ellos hablan de modificar el sistema jubilatorio, no es modificar, es hacer más difícil jubilarse y aumentar la jubilatoria. Ellos hablan de hacer más eficientes el Estado. No es eso, lo que quieren hacer es que el salario del trabajo y el haber jubilatorio estén por debajo de la inflación y cuenten menos y de esa manera pretenderse a los que están haciendo que transfieren los ingresos de los trabajadores, del poder de su industria argentina, a los grandes exportadores y a las grandes empresas multinacionales y a la equipa financiera, que es lo que más hoy se destaca en la Argentina. Para poder avanzar, ellos necesitan triunfar en octubre. Y si bien son 24 elecciones, hay una elección que es la que políticamente es decisiva. Y esa elección es elección de la provincia de Buenos Aires. Ellos lo saben y ellos lo preparan. Por eso, cuando perdieron el 13 de agosto, ocultaron el triunfo. No fue solo para irse a dormir festejando o para que el título del día siguiente no fuera la no cristina. Es mucho más profundo. Ellos quieren sembrar el sentimiento de derrote y de resignación en el pueblo argentino. Y saben que para eso hay que derrotar a un pueblo victorioso. No es un pueblo que se resigna, es un pueblo que va a defender sus derechos. Y ellos están preparando día a día todo para tratar de ganar los 22 de octubre. ¿Qué tienen para tratar de ganar los 22 de octubre? Tienen el gobierno nacional. Tienen el gobierno de la provincia de Buenos Aires que ejecuta esa política nacional, que hace caer el salario, que deja a la economía entre rodillas, que hace cerrar a la pequeña y mediana industria, que está ejecutando el país. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no es inocente de eso. Pónganse y corresponsables en esa política. Ellos con esa política quieren avanzar y tienen ese poder nacional, provincial y tienen el poder económico real. Pocas veces gobierno y poder han sido tan los mismos en la Argentina. Porque los que están en el ejecutivo nacional y los que están en el ejecutivo provincial son los mismos de los grandes poderes económicos, del gran poder financiero, de las grandes empresas internacionales y de los grandes medios concentrados. Con ese enorme bloque de poder es que vienen a presentar la batalla electoral del 22 de octubre. Y nosotros, frente a ese poder, que parece invencible, tenemos la forma de derrotarlo. Y la forma de derrotarlo no es un secreto. Primero, no se olviden, ya nos derrotamos el 13 de agosto y vamos a volver a derrotarlo. El segundo es cómo nos vamos a derrotar. Cómo vamos a oponernos a ese bloque de poder. A ese bloque de poder lo vamos a derrotar porque nosotros somos más fuertes que ellos. En dónde están nuestras fuerzas, en la fuerza invencible del pueblo y en la fuerza de la justicia. ¡Está bien! Para eso, tenemos que tener en estas dos semanas, pero me falta, una tarea cotidiana, incesante y organizada. Y tenemos que lograr dos o tres cosas básicas. La primera es un mayor porcentaje de participación electoral. Es interesante que cambiemos y dicen lo mismo que ellos creen, que si votas más gente lo es mejor. Pero nosotros sabemos que no, porque muchos de los que no votaron son los jóvenes que se inclinan mayoritariamente por una ciudadana y son las personas del sector periurbano y de los terceros corrones, los más unibles que le cambiaron después de votación y ya no se dio nada, no digo, ni dinero ni tiempo para poder ir a votar. Nosotros tenemos que lograr una mayor participación electoral, porque en esos votos que no fueron el 13 de agosto está la diferencia grande que vamos a sacar el 22 de octubre. Esos compañeros hay que ir a visitarlos, hay que tener uno por uno, hay que recorrer barrio por barrio, calle por calle, casa por casa, que hablar con ellos, preguntar y lograr que vayan a votar, estimularlo, porque su voto es decisivo. Tenemos que hablarle de la importancia del voto. El gobierno, como ya se dijo acá, está quitando importancia. El voto es casi una cosa autocrática, él se da un día muy objetivo, si ganan bien, si no ganan bien, ellos tratan de hacer el voto que es intrascendente. ¡Mentira! El voto es el arma que tiene el hombre y la mujer de pie, de a pie, para cambiar el destino de la patria. Y por eso ese día, donde todos valemos uno, todos tienen que hacer valer ese voto como herramienta de cambio. ¿Y por qué como herramienta de cambio? Porque el 22 de octubre tiene que salir un mensaje muy claro de la zona. Ese mensaje es, deben cambiar el rumbo, deben defender el trabajo argentino, deben defender la producción nacional, deben pagar con apertura importadora, deben dejar de endeudar como están endeudando el país y el futuro de las generaciones. Ese mensaje tiene que salir fuerte y claro de la sur. Y ese mensaje lo puede dar solo una fuerza política. Y esa fuerza política, obviamente, es unidad ciudadana. Y lo puede hacer por dos razones. Porque es la que más claramente se ha opuesto y ha denunciado las consecuencias negativas de este proyecto de realidad que lleva adelante Camiegos y porque es la única que ha sumado el apoyo mayoritario del pueblo peronista y así como ganó el 13 de agosto, puede volver a abordar a Camiegos en octubre. Por eso, por eso, nosotros pedimos el voto por unidad ciudadana. No es un voto egoísta, no es un voto por un partido, es un voto para un mensaje claro, es un voto en defensa propia, es un voto en defensa de los derechos de los trabajadores y es un voto a favor del industrio de la producción nacional. Este es un tema que hicieron que hablar con los compañeros peronistas que no acompañaron la unidad ciudadana en las bases. Sabemos que hay compañeros peronistas que votaron por la red. Este es la diferencia, se enfrentaron a distinto, por distintas razones. Muy bien, ya se dijo acá, hasta el 13 de agosto podía haber discusiones de dónde estaba el pueblo peronista y a quién acompañaba. Después del 13 de agosto no hay más discusiones. El 90% del pueblo peronista está en unidad ciudadana y la única forma de vencer a Camiegos es que unidad ciudadana triunfo en octubre. No hay opción, o triunfo unidad ciudadana, o triunfo un cambio. Es por esa razón, es por esa razón que nosotros le pedimos a todas las compañeras y compañeros peronistas que recuerden lo que se dijo acá. Primero la patria, después el movimiento y por último nosotros. Si se trata de la patria, es obvio que lo que le conviene a la patria es poner un unidite a Camiegos, es decir, también de rumbo, es decir, defiendan los intereses de la soberanía nacional. Y si se trata de defender el movimiento, nosotros y todos los peronistas debemos querer que triunfo el peronismo por sobrecamiegos y volvamos a hacer una gloria en la provincia de Buenos Aires. Por eso, compañeras y compañeros, tenemos enfrente pocos días, menos de dos semanas, pero que al mismo tiempo son decisivos. No hay fuerza más invencible que nuestras capacidades de distancia en boca a boca, la presencia casa por casa y la organización popular. Y esto tiene que gestarse y ponerse en marcha desde los cuerpos delegados, desde las comisiones internas, desde las organizaciones seccionales de los gremios, desde los locales partidarios, desde las sociedades de momento, desde los clubes, desde las asociaciones vecinales, desde los locales culturales. En todas partes, tiene que ponerse en marcha un gran movimiento silencioso que vaya convocando uno por uno a toda nuestra gente y le haga partícipe de este triunfo que será un triunfo valentivo. Esta no es una elección que podemos ganar solo los candidatos. Los candidatos haremos nuestra parte, cumpliremos nuestra tarea, pero para vencer esa máquina de poder que está instalada en el Ejecutivo Nacional, en el Ejecutivo Provincial y en los grandes medios, la única forma de vencerla es movilizando al conjunto de nuestros hombres y mujeres y que den lo mejor de sí detrás de la causa junta, que es la causa del pueblo y que es la causa de la soberanía nacional. Por eso, compañeras, por eso, compañeros, tenemos por delante una batalla política formidable y en esa batalla tenemos la honra de pelear por la justicia, la honra de estar acompañados por la mayoría de las compañeras y de los compañeros y la responsabilidad de llevar nuestras banderas a la victoria. Vamos a triunfar, vamos a denogar a Juan Perón, vamos a hacer ganar a la compañía de vida, vamos a responder a los que nos tiran estos clientes y vamos a llevar a la victoria a la victoria para nadie del cliente. ¡Companyeros!